¿Qué pasa chavales? Soy Vultas94 y es que es 3 nuevo gameplay comentado del Galax Duty Black Ops 2 Es una partida que me saqué hace nada en Meltdown con la N94 Bueno, la aprovecho para comentaros un par de cosillas que os quería decir Bueno, la primera es que el especial 500 suscriptores ya está Bueno, ya está, me queda prácticamente nada para subirlo Así que bueno, si no tengo ningún problema grande creo que lo subiré Me imagino que para esta semana segurísimo, ya lo siento la tardanza La verdad es que no me esperaba crecer tan rápido de suscriptores Y bueno, pues al final entre los editores y tal Bueno, ya sabéis los problemas que he tenido, los que me fijáis Los que no seáis nuevos en mi canal Así que bueno, eso, que muchas gracias a todos por haberos suscrito a mi canal Por ver mis vídeos día a día Y la verdad es que es bastante satisfactorio, ¿no? Bueno, que no se me normaniente, ¿no? Que 500 personas se pasen por mi canal a verlos, hayan suscrito Y bueno, pues día a día me comenten cosas que pueda mejorar y cosas así Así que muchas gracias a todos Y bueno, pues espero que os guste mi especial El especial 500 suscriptores Y bueno, el montaje lo he hecho yo No creo que me haya salido genial, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, es muy bien el montaje Así que bueno, tampoco os esperéis gran cosa He sacado alguna megaba que tenía por ahí suelta y pues la he puesto Así que bueno, espero que os guste Lo he puesto con musicota Y bueno, pues si os gusta bien y si no, pues ya lo siento Y intentaré mejorar para el siguiente especial Y bueno, también os quería decir Que vosotros en los comentarios, como seguís haciendo más algunos Pues que os animéis más a decirme cosas que queréis que suban al canal Y bueno, os agradecería que me lo dejarais en los comentarios de este vídeo Cosas que queréis que suba para... Para... bueno, que queréis que suba en el canal, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, alguna serie, alguna cosa, alguna chorrada Que queréis que suba Igual algún juego distinto que no sea Call of Duty Yo, bueno, estoy abierto a diferentes cosas Y bueno, pues las que pueda yo las subiré O las que vea que pueda hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé Un Roastun nuclear en contra de todos Pues no me veo capaz ahora mismo para sacarme una nuclear ahí No soy un Stax de la vida No soy un Rubiño de la vida tampoco Así que bueno No me piden cosas muy, muy difíciles Sino cosas que os gustaría ver y que sean entretenidas, ¿no? Así que bueno, como la... como... No sé, porque la gente últimamente pues anda diciendo que varía un poco Que no suba tantas nucleares Lo siento por... Por haberos subido tantas nucleares Lo que pasa que, bueno, por ejemplo aquí me sale sola la nuclear Mierda, os he chafado el vídeo Pero bueno, esta no iba por la nuclear Como veis llevaba rachas de asalto Llevaba el Drone de Escolta El Vsator Vital y el V-Tol Pero... No sé, iba con los amigos jugando así de punch Y bueno, pues me salió esta partidita Y bueno, os he cortado la primera parte porque era bastante, bastante coñazo Pero bueno, aquí tenéis la parte más entretenida del gameplay Que ya sabéis que yo siempre os subo la parte más entretenida Y bueno, pues aquí la tenéis Y pues nada ¿Qué más os iba a decir? Ah, sí, la gente que le guste mis vídeos y bueno, quiera saber cuándo subo cada vídeo Pues que se suscriba O sea, que me siga en Twitter Porque cada vez que subo un vídeo Yo lo pongo en Twitter Así que... Bueno, pues si alguien se quiere enterar rápido de cuándo subo los vídeos y tal Pues bueno, ya sabéis que yo en Twitter cada vez que subo un vídeo Lo tuiteo Y bueno, pues mucha gente así se entera de cuándo subo yo los vídeos, ¿no? Y bueno, ya veis aquí que pasa, salto de ronda a ronda Y utilizo el V2 Y no mato a nadie, nadie Es que no me sale nada de rentable Mato mucho más Con el drone de escuelta que con el V2 Con el V2 creo que mato solo a... Con el V2 creo que solo mato a dos o tres No lo sé muy bien Y es que se me da muy mal Prefiero el load estar mil veces Pero bueno, quería cambiar un poco Probar el V2 Porque no sé, en las últimas partidas que me había puesto el V2 Dije, uy, cómo mata esto, ¿no? Pero al final, va Yo creo que me sale más rentable Mucho más rentable ponerme el load estar A ponerme el V2 Que se me da fatal disparar y disparar No sé vosotros qué... Qué racha de bajas preferís Pero para mí... Para mi gusto el load estar, ¿eh? Mucho más Pero bueno, en fin ¿Qué más os quería comentar? Bueno, ya habéis visto que he tenido un poco de parón en las series Y bueno, es lo mismo Lo mismo, además de lo mismo, ¿no? Que he tenido problemas y problemas y problemas con mi canal Con las rachas que me han pasado de los francazos Algunas las he perdido Otras no me las han pasado bien Y bueno, pues yo intentando traeros variedad al canal Al final solo os he podido traer nucleares y nucleares Eso sí, también, pues bueno Bueno, me empecé a motivar también bastante con las nucleares Ya que, pues bueno Me empecé a sacar y pues como... No sé, las primeras nucleares que te sacas Pues te motivas un poquito más, ¿no? Y bueno, pues por eso os he traído Ya lo siento mucho Ya sé que me he disculpado demasiadas veces Pero bueno, lo vuelvo a decir Aún así, bueno Yo subiré a mi canal lo que también lo que vea que me guste a mí Y esto ya sabéis que lo hago por hobby Y no lo hago para... Bueno, lo hago para entreteneros a vosotros también, ¿no? Pero más que nada para divertirme yo Y bueno, pues no estaba a mostrar mis partidas Porque dije, bueno Pues yo creo que me saco buenas partidas y tal, ¿no? Y bueno, pues... Pues ya, las empecé a subir a YouTube Y bueno, se ha empezado a gustar a todos, ¿no? 512 suscriptores o 13 Llevo ya, una pasada Así que estoy muy contento con cómo va el canal Una vez más, gracias a todos Y pues... Nada más tengo que comentaros Así por... No me queda nada más Así Que igual también, aparte de las series que... Que... Os voy a subir Y que intentaré subir más series El... El Razo Nuclear Bueno, ya sabéis que me he quedado un poco atascado Igual no sé si seguir No sé si seguir con el Razo Nuclear Porque... Me está costando una barbaridad Intentaré uno más Un episodio más En el décimo Y si no me sale ahí Que sepáis que voy a dejar el... El Razo Nuclear Con la Cap 40 Porque... Se me está haciendo muy tedioso Así que, nada O sea, a no ser que, bueno Me lo pidáis vosotros Que queráis que siga con el Razo Nuclear A Cap 40 Pero bueno, no lo sé Me está costando mucho Era como la... El Razo Moab Con la Python Que se hacía Spack, ¿no? Que al final tuvo que renunciar Y se la sacó Soki, ¿no? Así que, nada No tengo nada más que comentaros Ojo ¿Cuánto me dura el título aquí, eh? Bastante largo el título ahí Me lo tiran de un pepinazo Una putada Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y eso Pues muchas gracias Suscribíos Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Dadle like y favoritos Comentad que se agradece Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Está muy reñido Esfuércense Perdemos, bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!